sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de la esquina podcast señores señoras señoritas y todo el mundo muchísimas gracias por estar ahí gracias por suscribirte y si aún no lo has hecho mira hacia abajo mira el botón si está rojo es que no lo has hecho hazlo y ayúdanos a seguir creciendo te amaremos con todo nuestro corazón y nada bienvenido a la familia de este maravilloso proyecto pero también hay otros métodos que si tu economía y tu corazón lo permiten y lo quieren hacer lo pueden hacer que eso son la sección de miembros del canal que donde tú mensualmente con una módica suma yo sé que una cantidad creo que adecuada para cada quien nos ayudas a seguir creciendo y a financiar este podcast y cuáles son las ventajas tienes adelanto de los episodios tienes backstage y toda esta vaina que solamente los privilegiados miembros del canal pueden tener así que muchísimas gracias a ustedes pero si eres de esas personas que están muy ocupados y prefieres hacer actividades y escucharnos nomás en audio está spotify y más de 11 plataformas para que nos consumas en audio y califica el podcast con 5 estrellas si te gustan estas hermosas y maravillosas historias de los personajes que traemos acá y por último ahora la gracia a quien produce esto ahora sean contenidos digitales el mejor estudio del universo los multiversos y todo lo que tiene que ver con no sé el cosmos y toda esa mierda bueno ellos son los mejores así que contacta la sociedad de mi parte produce con calidad y recibe un descuento muy especial y un abrazo del director te lo aseguro gracias a ellos bueno hoy tenemos un invitado bastante especial de verdad es uno de esas personas que uno quiere entrevistar por su trayectoria lo que viene haciendo y yo sé que tiene muchas cosas que contarnos démosle con un fuerte aplauso la gran bienvenida a uno de los creadores más importantes de la costa el diente me sorprendió ese importante para que vea hermano aquí solamente personas importantes cómo estás mi hermanito mi hermanito bien bien todo bien dándole gracias por venir acá y sentarte a hablar de tu vida y casi no vengo si ha estado luchado pero bueno lo importante que estás aquí y dice el dicho más vale tarde que nunca exacto pero bueno nada bienvenido en yo siempre le digo a la gente como que para mí lo más importante en la vida podría ser el tiempo porque el tiempo no se recupera y al final y al cabo es lo que ustedes me brindan aquí y de verdad me complace tenerte aquí sé que tienes una trayectoria de años ya y que no ha sido fácil la idea es plasmar eso aquí y bueno nada no sé si estás preparado para hablar de eso cómo estás claro a mí me encanta hablar de mi vida créeme que que me gusta como que este mostrar el pequeño proceso porque son cosas pequeñas que de pronto personales se han hecho grandes y a otras personas también pero la gente se conoce como el diente ya más o menos has contado otros lugares porque pues se visibiliza y se sabe pero digamos que jose el niño que cuando empezó en esto antes de hacerte viral y estar en las redes que fue ese primer sueño que tenías sé que es el fútbol pero ampliamos un poco más eso pues era un sueño compartido ya era más que todo por mi papá ya no era como que obligación de que mi papá me lo dijera sino que mi papá yo crecí con esa visión de verlo a él jugando ya mi mamá siempre me llevaba atrás de él a que lo hubiera acompañar en la cancha y cuando yo tuve edad de cuatro años pues me metieron a una escuela de fútbol como para hacer otra actividad pero papi o sea uno ve a su papá haciéndolo y uno escucha tantas cosas del papá que es tu papá que es tu papá entonces yo siempre crecí con eso ya y mi sueño era ser futbolista tanto por mí como por mi papá ya que no pudo por mi abuelo que ajá está en el cielo pero la jala de un buen futuro pero el futuro el sueño de mi papá también era ser futbolista entonces crecí como con esa línea de como el peso de él quererlo yo también pero no tampoco se dio pero digamos que el fútbol hacía parte de tu vida era tú todo en ese momento a nivel de de visionarte en el futuro o había otras pasiones como que sé yo ingeniería abogacía o sea mi papá cuando llegó el punto de que me puso a elegir porque él mi papá es una persona muy correcta me preguntó ya qué quieres vas a darle el fútbol o te vas a dedicar al estudio esa pregunta me la hizo antes de empezar 11 él me la pregunta porque yo estaba en un colegio privado donde se especializaba en la ITFES ya entonces yo traía dos años en que no podía practicar bien ya por la constancia del estudio entonces yo venir de toda una primaria y secundaria de un colegio privado gastando colegio yo lo que decidí fue irme por el colegio por el estudio y reflejé unos buenos resultados en la ITFES que era lo que se esperaba pero esa fue la edición más dura de mi vida siendo un pelado ya uno siendo un pelado obviamente va a querer elegir jugar fútbol pero por el todo el pensamiento que me metió mi papá todas las cosas yo prefería asegurarlo ya pero la vida es diferente y te metió por otro camino claro claro oye cuando estabas jugando digamos en las amateurs y en todas estas pero me imagino que hiciste escuela y estuviste en tus escuelas y era intercolegial y todo eso yo tenía mi ¿de qué jugabas? volante 6 igual que mi papá 8 ok o sea era como una Abel Aguilar te podría decir en la selección del 2014 más o menos un berrát y cosas así o sea ya te fuiste más allá un berrát porque tenía visiones así un busquete no no eso es más que todo de atrás yo era un poquito más adelante que busqué más recuperador más salida era igualito a mi padre pateaba con las dos y la pregunta que todo el mundo te hará como que era bueno tienes que verme hay que jugar un día sí sí claro aunque yo perdí o sea yo soy como como Ronaldo el gordo cuando estaba gordo me engordé pero la magia está ahí lo que pasa es que las rodillas me joden a veces pero la rodilla casual sí sí la rodilla casual este bueno y entonces estás en esa dicotomía de tu vida del fútbol de una carrera de ya enfocarte a nivel laboral profesional fue duro tomar esa decisión que pasaba en tu mente siendo adolescente o pre-adolescente en ese momento o sea si fue duro por lo que yo quería en mi vida yo siempre me metía yo soy de que las cosas se me han dado en el baño ya todos mis pensamientos grandes se me dan tanto sentado en el oro como que me cae el agua en la ducha como de pie pero siempre me visionaba en el baño como jugando fútbol a grandes escalas ya pero uno tiene que ver muchas realidades de la vida ya y yo siempre fui muy consciente de dónde estaba aquí era muy difícil económicamente no tenía como yo para irme a otra ciudad capacitarse mentalmente no era capaz de irme para otra ciudad a yo pasar trabajo financieramente tampoco entonces yo decidí pues lo más accesible que de pronto uno puede tener que el estudio ya y de esa manera pues mi papá obviamente accedió y se dio cuenta de que yo era un pelado como que que iba a lo que a lo que quería en la vida ya que era como que no imaginarme algo que de pronto no se podía dar sino ir a lo seguro ya por una familia que crear un proceso de uno y que fue y que fue la carrera que te apasionó en ese momento y porque y cómo decidiste llegar a ella pues generar industrial a mí me gustan los números me encantan los números en el colegio siempre era como la materia que de pronto era esa pasión de querer darle y cuando salí del colegio lo primero que empecé fue ingeniería industrial obviamente si salí me estaba yendo bien pero por problemas económicos yo decidí pasarme a la universidad del atlántico para yo poder solventarme y por confiarme del puesto de la itfes me metí en la ingeniería industrial y el porcentaje no me alcanzó a ella entonces en ese tiempo me quedé sin estudiar y en ese lapso de los seis meses para volver a entrar a la universidad del atlántico fue que pasó todo lo del diente y era buen estudiante o yo no te voy a mentir yo si era de los que si me sabía y todo pero era desordenado a mí me salva es saber porque hubo un lapso en el colegio que de noveno en adelante hicieron un expulgue de todos los estudiantes como era privado tú puedes echar y le dieron la confianza me dieron la confianza por mi mamá que andaba a entrar en el colegio y todo me dieron la confianza porque saben el potencial ya y obviamente ese año se demostró el colegio fue uno de los mejores en soledad el primero en soledad porque en la itfes oye y y los compañeros estudios tienes algunos amigos de esa época pero prácticamente todos con los que ando yo o sea con los que andaba en el colegio son que yo era de mi barrio terminé saliendo de mi barrio fue este año ok porque algunos te dicen como que y jose nunca pensé que estuviera haciendo lo que estás haciendo porque me imagino que te pintaba como el futbolista si había nosotros en el colegio te nosotros marcábamos a cada quien que iba a hacer ya o sea de pronto tú marcabas este ya obviamente sabemos que se va a dedicar al estudio o cosas así y lo único que salió pues diferente fuimos dos ya un amigo mío que era profesor de la baldira y que se llama saíd el bailarín de afro y yo que era el futbolista con otro también pero él sí se retiró desde antes también pero sí obviamente hemos tenido ese reencuentro y nos hemos hablado como que joder cómo cambió la vida para él como que el diferente claro porque los demás sí que se metieron al estudio como tal los demás si están en carreras tradicionales y todo eso es más hace poquito se me dio la semana pasada una pequeña tusa porque ya un amigo se graduó de de derecho y me invitó hermanito voy a hacer algo y tal mi prima también la semana se graduó en la simón de psicología y yo como que ya están grabando la gente ya cómo pasa el tiempo y rápido sí 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 qué edad tiene ya 22 ok sí bueno sí es la la cosa de la vida yo ahora mismo digamos que estoy en la etapa mía de mía de mi vida y voy a decir una barbaridad una etapa mía en la vida donde casi todos mis contemporáneos están como en ese proceso o de matrimonio o de tener hijos entonces si son etapas que uno a veces no se da cuenta cuando pasa el tiempo ve y mira cómo es la ley de la vida y cómo se supone que ese es el transcurso que debe pasar y lo normal hay gente que pronto vive diferente bueno entonces estabas haciendo esto llega el momento estás estudiando cuando cuando fue el primer contacto en tu vida en general no sé que recuerdes algo sobre las redes sociales o el internet o la parte de computador que tú que te haya marcado y lo hayas conectado con lo que haces hoy en día cuál es ese recuerdo pues yo siempre soy consumidor de las redes sociales siempre lo fui desde que empezaron todas estas cuestiones de los youtubers hace 2013 2014 yo consumo ese producto y yo empiezo en el 2014 con una novia hacer contenido para youtube nosotros hacíamos youtube en esos tiempos cogíamos 6 mil 7 mil reproducciones y eso era yo me sentía guau si me entiendes ya estudiaba en un colegio de mujeres y yo todavía estaba en el colegio entonces yo hacía esos contenidos pero eran 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 bromas que en esos tiempos cuando se hacían retos que era y que los challenge eso era lo último si hacía el reto era súper hiper mega capaz de hacer cualquier cosa si me entiendes que en esos tiempos 2014 tú haces un reto de salir en bóxer a la calle eso era lo último o sea tú eras hiper mega loco pero ya después con el tiempo se fue pero si eso fue mi primero como cosas que vi los youtubers eso fue lo que me llamó es más yo quería hacer youtube siempre me encontré me gustaba el contenido de blogs todo eso pero ajá se me dio el camino como por otra cosa pero mi primer contacto así de las redes como tal fue eso a como que enfocarme en lo que ya estaba viendo que era los youtubers y quieran quiénes son los primeros referentes que te que te inspiraron para eso los mismos colombianos acá yo veía el sebastián villalobo ama a mario ruiz a paisa blog que yo lo conozco hablo con él ahora todo eso los referentes de ahora que son youtubers ellos eran lo que veía de fuera juan pasurita el ver personas mexicanas que era o sea yo soy un contenido amplio veo cualquier cosa veía al ver que me gustaba por la por todo lo que hacía había otro que era como de autos también mexicano juca no juca todo ese tipo de contenido yo los veía ya como ellos se convirtieron un grupo sí sí yo me amplié todas las personas que veía y también empecé a ver gente ecuatoriana gente de aquí la única que no me gustaron fueron las mujeres ya porque eran como contenido muy direccionado tira en ese va creo yo que era la moda o el auge del make-up maquillaje y era yu ya y cómo se llama la otra cae y ese tipo de y eran como muy muy green a mí me daban muy grinch ella ya pero sí yo la aceptaba sí sí bueno creo que era un proceso natural donde todos los creadores de contenido como que el contexto era lo que tenía que hacer y pasar en ese momento que la idea es como como decía alyer que pasó por aquí que es evolucionar con tu contenido tú la viste sí claro que era evolucionar con tu contenido y creo que tú también has hecho eso tú empezaste haciendo otro tipo de contenido al que haces ahora o me equivoco sí o sea en realidad el mundo te pide que evoluciones con todo si te quedas de pronto en algo te vas a quedar con el mismo círculo o de pronto lo reduzca porque ese mismo círculo de pronto ya no le gusta porque tanto lo hiciste entonces siempre hay que como avanzar un poco en todo ya ok entonces haces esto con una novia de esa época tienes contacto con ella ahora son amigos ella fue mi primera novia por eso fue que lo hice crean ok ella quería empezar ella a hacer maquillaje ok y no era capaz de que yo la grabara y que yo la viera entonces era complicado porque en esos tiempos no había en trípode o sea hacía bien pero eran costosos valían como 300 como 400 un trípode normal entonces era hiper mega complicado entonces me tocaba a mí así y ella le daba pena y que yo la viera entonces decidimos yo digo bueno yo te ayudo pero yo no puedo hacer maquillaje vamos a ver otras cosas entonces habían youtubers de pareja y empezamos a hacer eso ya le daba menos pena y ahí ya te va ya te vas bautizado como el diente no nada éramos cómo es que nos llamamos yanda blogs me acuerdo yo porque porque era de ella se llamaba ana se llama entonces hicimos una conjunción ahí de yanda ok no sé por qué pero hicimos eso y así nos llamábamos los dos ahora que me acuerdo ok y hacían cosas como como que le digo a mi novia tal cosa cosas así no nosotros nada más hicimos como ocho vídeos eso fue como recuerda que en esos tiempos se montaba un vídeo semanal entonces no era como esa esa presión social presión de las redes como ahora que tienes que montar diario pero eso era como una 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 de semana y media ok entonces esos tiempos ya no me hicimos como ocho vídeos porque tampoco teníamos un celular de buena calidad ya teníamos un s3 creo que era ok entonces era y cuando fue y cuál es el primer vídeo así que tú te diste cuenta que huevita pegó y esto me ayudó a a impulsar con ella normales ese tipo de todos los vídeos y llegaron alcanzaron allá diez mil en esa época pero no sentíamos ese como ese auge sí porque no era como o sea lo sentíamos en nuestro círculo veían que estaba pasando algo pero era complicado para que tú sintieras que estaba pasando algo de realidad como ahora que si ya tú haces un vídeo de diez mil de pronto en en instagram orgánico tú vas poco a poco sintiendo cosas ya por mensaje en el dm la gente te sigue pero allá solamente eran comentarios y suscriptores ya o sea tú no sentías ese apoyo abismal como lo sientes ahora de la gente por eso esa gente creo culé sabe una una sociedad bastante amplia y en ese momento que pasa eso obviamente me imagino y mucho más por el tiempo no monetizabas en internet paralelo a eso estabas estudiando la carrera como estaba estudiando el colegio colegio todavía o sea tú empiezas a hacer tus primeros vídeos en el colegio pero eso 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 fue una una página que que quedó ahí cuando yo me porque yo terminé con ella cuando yo termino con ella yo quedé con la cosita yo a mí como que me gustó eso y tal y yo duré como seis meses sin hacer nada cuando me pasaron un par de cosas en mí que fue lo de que la universidad y tal que ya salgo del colegio es que me pasa un par de cosas ahí y vuelvo a retomar toda la y bueno donde me donde si de verdad si se siente el que de verdad se vio un vídeo que si de verdad se fue viral y ahí sí sentí donde fue el cambio realmente que era estar de pronto en las redes sociales viral o que de pronto te prestaran atención que de verdad supieran que era porque éramos dos niños haciendo vídeos claro si demasiado irrelevante sí 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 obviamente también juega mucho el factor de que era un terreno apenas que se estaba descubriendo tanto tú como en general todos los youtubers o slash influencers crear de contenido de ese momento nadie se imaginaba o o se vislumbraba esta vaina de que hoy hay gente que vive de eso empresas necesitan de esto creo que no sé si el 95 por ciento por irme hacia alto de las personas que quieren un proyecto es casi imposible vivir sin redes sociales o o o dar exposición a lo que quieres y a lo mejor ajá tú estabas experimentando y buscando pues tu lenguaje me gustaba exacto era una distracción a lo que como no podía jugar claro porque el colegio no me daba para eso yo buscaba yo siempre busqué otra distracción y esa era mi distracción con mi pareja si me entiendo entonces esos tiempos imagínate hacer esa cosa era como que qué estás haciendo o sea qué te pasa o sea o eso sí era burlita a su tiempo si era una burlita yo hace unos videitos ahí o si tiene reflexiones pero hace unos videitos ya que recuerdo que era bastante viendo la hora ahora sí da como como cringe ver esa cosa de cómo los medios hicieron todo para atacar a los creadores de contenido y tratar de minimizar su producción de contenido era como que estos manes que 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 la gente le paga un poco de plata por hacer publicidad y ahora el discurso es totalmente distinto y como las televisiones como que quieren tener y contar con se murieron la lengua exactamente sin querer porque uno de pronto uno no buscó eso uno buscó de pronto seguir progresando en lo que le gustaba y en y de pronto en distraer a la gente porque eso cambió también es un tema bastante que me gustaría hablar que eso cambió bastante como la como las redes sociales de pronto ya no son como eran antes como cuando yo empecé como cuando yo antes de empezar era que tú sentías esa esa pasión de querer distraer ya claro porque tú antes no te comías un picante así porque querías de pronto llamar la atención de verdad si la quería llamar pero te gustaba hacerlo o sea yo siento que cuando yo empecé a nosotros nos gustaba un joverno sino para si nos hacíamos un rapón nos gustaba porque eso de verdad entretenía ya ha cambiado mucho ya como que tú te acuerdas no sé si tú lo viviste por la edad pero creo que habrá que yacas yacas era más o menos ese un referente para ti imagínate esas yacas era era lo más extremo a lo que tú podías llegar y era o sea a mí se me pasó por la cabeza un día de pronto no partirme algo si no llegar a un extremo a hacer algo extremo así ya pero yo recuerdo que aquí en cosas de infancia ni siquiera grabado uno lo hacía con no nunca lo hice porque nunca me gustó esas vainas pero tenía amigos que querían hacer eso y hacían vainas mortales sin ni siquiera grabarse solamente para imitar eso de que yo puedo hacer lo que están haciendo en televisión claro claro entonces yo me imagino que ustedes también lo hacían pero la diferencia es que lo grababan y lo tienen estas plataformas para para exponerlo ante muchas personas oye cuando cuando pasa este todo este momento de terminar con tu novia de tú empezar a hacer vídeos sentiste que ya estabas logrando algo que estabas consolidando alguna cosa sentiste que podía hacer eso esto te iba a dar para vivir en el futuro o que o que estabas viviendo pensando en ese momento bueno cuando a mí se me dan las cosas en las redes sociales pues yo sentí o sea es que yo de pronto sentí algo me sentí muy especial con las demás personas porque yo siento que las cosas como se me dieron a mí si eran que de verdad se me tenían que dar ya no como ahora que de pronto hay muchísimo que lo tienen a razón de nada ¿por qué? te lo digo pasó algo que yo en ese momento cuando a mí se me viraliza el primer vídeo yo no vivía en mi casa yo había tenido yo en ese tiempo de los cuando yo no quedo en la universidad del atlántico que voy a volver a esperar yo discutía mucho con mi papá ya porque yo no tenía nada que hacer y no encontraba trabajo o sea y en mi casa pues ya tenían la esperanza de esperar a que yo volviera a estudiar y yo me la pasaba mucho en la calle en el barrio pues mi papá me regañaba mucho y tal tanto así que llegó llegó el día que un día antes donde voy a pagar la inscripción mi papá me quitó la plata de la inscripción del atlántico entonces yo me molesté demasiado porque de hecho tantas cosas que yo dejé por estudiar y tanto que me inculca estudiar y me vas a quitar la plata yo me fui de rabia ya y estaba trabajando en una tienda por mi casa duré como 15 días sin que mi papá subiera donde estaban y comunicándome y en esa tienda trabajaba para comer y dormir ya ahí aprendí a cocinar me tocó duro ya yo no tenía ni un peso para salir porque lo que me ganaba en esa tienda era para la comida que daba ahí mismo y para poder dormir ahí el día de mi cumpleaños el 14 yo hago un vídeo me graba el amigo mío así sin querer ya y me lo muestra oh hermano que risa acabas de hacer lo que acabas de hacer y me lo muestra yo pásamelo cuando él me pasa el vídeo yo lo monto en Facebook y yo en esos tiempos para distraerme estaba bailando me estaba aprendiendo a bailar en una academia y me voy a la academia cuando vuelvo a la hora y media yo estoy hiper mega viral ya me escribían en Whatsapp apareciste en un estado en Valledupar apareciste en tal cosa y yo uy zona como así bueno ya llegó a las 12 de la noche y cumpleaños ya yo me había ya yo le había yo había dejado el celular porque me estaba en la tienda ya me tocaba y esa tienda fue movida cuando llegué a las 12 de la noche 12 de la noche que yo no tengo nada que hacer que ya yo vuelvo a ver las redes sociales y eso estaba tenía más de un millón de reproducciones imagínate en menos de 24 horas y estaba yo por todos lados pero tú lo subiste tú tenías un fanpage no era mi facebook personal normal ok y yo dije wow este es mi regalo de cumpleaños yo en mi familia no sabía nada de mí trabajando en una tienda por comer y dormir monté un video de lo que me gustaba hacer y se me pega y de esta manera y yo dije wow las rodillas siempre o sea las rodillas funcionaron si me entiendes Diosito que es lo que pasa hasta que funcionó y me lo mandó ella después de dos días mi papá me volvió a escribir ah vuelve a la casa y tal entonces yo le expliqué papi está pasando esto y a mí se me montó un video yo no voy a aprovecharlo a mí me gusta voy a intentar a darle para ver y tal espérenme en seis meses si en seis meses no pasa nada yo vuelvo a enterarme en la universidad del atlántico y en esos seis meses pues yo le metí la ficha todos los días y todos los días en esos seis meses creo que conseguí más de 70 mil seguidores en esos tiempos cuando no estaba empezando que me pasé a Roberto que fue el que me ayudó y todo ¿eso fue en Instagram o en...? en Instagram ok yo pasé todas mis cosas yo supe hacerlas y a toda la gente que tuve me la pasé enseguida para Instagram y todo era todos los días mi contenido lo voy a montar acá 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 y ahí fue donde se me dieron las cosas como sin querer en la situación más difícil una situación como que complicada pero así se me dio por eso te digo que siento la historia como diferente a todo lo que pasa ahora ya ahora de pronto uno se junta con el otro y si haces un buen contenido o algo que llame la atención o algo que sea de chisme coges para arriba y ganas plata ¿se me entiende? en ese momento ¿quién es en la costa? en Barranquilla estaban haciendo también ese contenido y que tú dijiste como que ay que chévere esto o esto yo no tenía referentes sí, claro ya yo sabía de Roberto Uribe porque prácticamente en esos momentos quien más estaba activo era él ¿quién es Roberto Uribe? me suena por ahí viene saludos al Robert era él ya porque ya los demás estaban como que pausados lo que era Juanda Caribe Marrubo ellos habían tenido como sus problemas el capo todos ellos ya ya habían como parado y quedaban poquito eran como dos o tres activos aquí que era Jorge Pereira él y otros como dos por ahí y él fue a mí no se me olvida él me escribió el primero de enero del 2019 18 el primero de enero me escribió mi hermanito a mí me gusta lo que tú haces y tal yo llego el 10 de Zapatoca porque estaba en Zapatoca llego el 10 y el 13 me desocupo de las cosas que voy a hacer y grabamos no se me olvida papi moral imagínate él tenía como 40 mil en esos tiempos yo imagínate me escribió un man de 40 mil yo tenía como 6 mil en Instagram yo dije papi ¿qué es? y él vale apenas me dio culia que galera grabando la primera vez una publicidad que él tenía en una vaina de celulares ahí y le metí moverme y él fue el primero que me metió en la vuelta me explicó cómo eran las cositas porque yo hacía puro video random ya eran videos como como lo que hice de los carnavales el primer video que se me pegó eran como no era un sketch como se hacía él eran videos como que yo hablando mierda ok si era más improvisado que una estructura lineal narrativa y ese video ¿se fue viral también enseguida? o no o sea yo digo que esos videos eran procesos era como una liga de fútbol cada partido tenías que ir ganándolo y eso era un partido cada video era un partido que cada video ayudaba a algo a mantener a la gente o atraer más y así ¿y por cuánto tiempo colaboraste con Roberto? yo duré bastante yo duré como casi los 6 meses que necesité porque yo viajé con él a Cartagena o sea viajamos bueno yo pues viajaba así a lo estricto ya si necesitaba para una botellita de agua yo le decía a mi hermanito me puedes regalar la botellita de agua y tal porque imagínate en otra ciudad primera vez yo me iba a regalar con lo necesario 25 mil del pasado de aquí a Cartagena y el otro y él me decía mi hermanito yo te regalo aquí y tal era súper hiper mega contado hasta la moneda de 100 ya ¿y cuánto generabas que te acuerdes en esa época de dinero? yo me acuerdo que cada mes nada me ganaba como 50 mil ¿cada mes? yo yo o sea yo en ese época con lo que me ganaba plata era porque yo daba clases de baile o sea yo cuando con lo que cogí que me distraje en el baile yo eso lo aproveché y cuando salí del colegio yo daba clases de baile a los de 11 yo les enseñaba la promoción ¿qué baile era? de todo yo bailaba salsa afro champeta entonces yo aprovechaba y eso y lo cogía de ahí era donde yo sacaba pero en esos tiempos no me daba publicidad imagínate complicadísimo en esos tiempos la publicidad era escasísima ya Roberto tenía uno y yo le rogaba Roberto Roberto intenta meterme como sea así sea que tenga que hacer 20 mil videos pero necesito para cambiar mi celular hueón camello y grabas tus propios aparte de Roberto grabas tus propios contenidos sí claro yo tenía un J7 que me lo regaló mi papá mi papá al ver eso wow estás metido en el cuento y tal yo voy a hablar con la empresa para que me manden otro celular porque a él le daban celulares y él podía tenerlo que eran empresariales lo voy a lo voy a coger y te voy a dar el mío entonces yo con el de él que era el J7 pero en esos tiempos esa cámara era desastrosa pero yo le daba ya yo tenía que hacerlo con eso ya hasta que ya un día yo decidí yo vamos voy a endeudar con un celular y un amigo me ayudó a sacarlo ahí y saqué mi X entonces cuando saqué el X yo hacía maravilla para pagar la cuota no salía no sé qué esas eran épocas para ganar ya épocas de crisis porque era era lo que yo quería y mi papá no es que no me apoyaran sino que ellos yo decidí yo mismo yo me aparté yo no les pedía yo era en mi cosa me iba a pie cuando yo empecé me iba a pie a la Ciudadela donde mata yo vivía en soledad por los roles me iba a pie hasta allá eso era querer ya sí, sí sí hay como una hay cosas que pasan como cuando tú tienes una necesidad de algo y la quieres inventas las formas y miras las maneras de cómo conseguir y creo que muchas cosas de los artistas y de personas así han sido movidos por la necesidad de no tengo esto pero me voy a inventar una forma de llegar a hacer esto para tener esto sí, sí entonces creo que en tu caso aplicó aplicó este tipo de cosas no y claro y es más yo por eso algunos amigos de los que están en el medio los ayudé porque yo los veía con esas ganas como lo hacía yo ya igualito si tenía que coger cogía huya y si tenía que irme a pie me iba a pie ya entonces hubieron varios panas que están ahora conmigo también ya bien eran igualito ya igualito o sea caminando o le tocaba me decían hey mani para poder grabar tengo que grabar el jueves porque es el único día que me alcanzo para ahorrar la plata o nada y nada así ya eso ya no se ve ya la gente ya este por tener unos números hasta comprado puedes generarlo no es que le tengan molestia a lo de ahora porque yo todos los cambios son necesarios ya pero ajá fueron épocas diferentes ya como me imagino que los youtubers mucho más atrás fueron más complicados todavía total no si siempre va a haber esta ya una esta metáfora de hay como espacios o contenidos que son selvas vírgenes y hay siempre exploradores que son los pioneros que van con machete abriendo el camino para que los que vengan atrás ya sepan que hay un camino recorrido no va a ser lo mismo que se yo Sebastián Villalobos en su momento que alguien ahora ya ya se sabe como como son los lenguajes del youtube y como ha evolucionado la vaina entonces si si tienen mérito los que empezaron a aventurarse sin restarle mérito a los nuevos porque ellos también imprimen cosas nuevas o sea lo digo porque así como ellos abrieron el campo uno cuando ellos se lo abren uno no viene y lo concreta ya porque si nosotros no hubiéramos tenido resultados las empresas no hubieran dicho ellos sirven si me entiendo total entonces de ahí a esa parte donde la gente porque a mí me decían ¿cómo que tú vas a cobrar eso? yo no te voy a pagar eso yo decía pero bueno ¿cuánto me vas a dar? no te doy esto y yo decía carajo pero si a mí me cuesta a mí me cuesta ir porque yo no tengo plata entonces ¿qué me va a quedar? 20 mil pesos y bueno dale pues pero hermano esa era la necesidad de ella pero ya ahora tú te das cuenta que la gente de pronto dice no ¿cómo esta vieja va a cobrar 400 mil pesos por una historia? pero es que no dieron cuenta el proceso que pasaron para que eso eso ahora cueste eso ya y no solo eso sino que la gente se le olvida que ustedes son un canal de comunicación donde hay te voy a hacer un ejemplo una cuenta de 10 mil seguidores que vaya a cobrar 50 pesos por hacer eso que de 10 mil su promedio sean 100 personas te estoy dando bajito son 100 clientes potenciales que puede tener y la gente no entiende que es eso ¿cómo haces pelear a 100 personas tan fácil? en un clic es complicado la manera de venta que yo pues hago y por eso nunca quedo mal yo le digo si no te parece que las el mínimo de 80 mil personas que me ven en mi historia no te parece bien para que lo vean o lo vean entonces paga en una en un canal de televisión para que vean 80 mil personas exacto si me entiendes págalo para que lo vean ojo yo te puedo dar una bonificación de que los que están viendo también pueden interactuar contigo y la bonificación que te puedo dar aparte de eso de lo que ya te estoy dando es que aparte de que lo vean interactúen y puedan comprarte de una tú te estás dando en cuenta que estás pagando mucho más barato por algo mil veces mejor remunerado yo creo que y aquí me adhiero mucho lo que dices tú creo que hay cierta confundión de las personas y no sé dónde se habrá desviado esto donde la gente dice como que ah no voy a invertir pero no necesito retribución sí pero es que el medio no te está garantiendo la retribución eso depende de tu producto y lo que tú estás ofreciendo el medio lo que se está haciendo es una exposición de tu producto a una masa grande yo siempre lo he aclarado con todos los clientes me dicen no que cuánto me va cuánto cuánto voy a vender y yo no lo sé eso depende de ti porque yo no dependo de que sí que tú tu palabra vale claro que vale pero vale a lo que yo quiero mostrarte si tú me quieres decir no yo vendo estas dos lámparas yo les digo a la gente si usted quiere comprar aquí tengo dónde pueden comprar las lámparas yo no le voy a sacar la plata del bolsillo de si tienes que comprar las lámparas porque yo necesito que tú le compres si tú eres un medio eso es lo que la gente no entiende y es un consejo para los que están emprendiendo y entiendan más o menos el sistema de cómo cómo se hacen los influencers crear el contenido plataformas y tal como esto nosotros cobramos 100 millones no es que nos merecemos porque se va al diente no tienen un cupido más por ahí bueno sí a nivel de eso sí a mí me causa mucha curiosidad saber en qué momento tú sentiste porque una cosa es que por ejemplo yo aquí un ejemplo poniéndome a mí yo tengo hay videos míos que tienen 50 mil 100 mil y uno siente que es bastante pero una cosa es que uno tenga y otra cosa es que ya tú sientas que tienes una comunidad cuando fue ese click en tu carrera es que lo sentiste yo tuve algo muy particular que cuando empecé empecé con algo bastante directo o sea de pronto hay personas que tuvieron un proceso diferente que tuvieron que camellarla yo en realidad no la camellé porque yo empecé con un video viral y de ahí se me hicieron las cosas más fáciles porque yo lo que quise después de ese video yo lo que tuve que hacer fue seguir en la misma línea porque me di cuenta que uno de los primeros que se pegó si se pegó de esa manera en la misma línea si me entiendo y eso fue lo que hice pero encontrar la línea a que se pegue es complicado como ya yo la encontré de una y a la gente enseguida le llamó la atención que pelado personaje y yo montré otro ya lo que hiciste fue consolidar el personaje en un primer video entonces en la primera instancia no se me hizo difícil de pronto hacer una comunidad ya uno la hace es con constancia que es la disciplina de montar y estar y no pararle y te costó mucho encontrar tu narrativa tu lenguaje hacia las personas o como me dijiste solamente fue un video y ya él te guió no o sea es que en esa época yo era más inmaduro y apenas estaba saliendo del cascarón ya en el sentido de que que no tenía nada en la cabeza como tal porque venía de un de algo de un camino que era puro estudio 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 cuando yo quise salir y empezar a encontrar el vacile yo encuentro cosas verdes y era ese peladito verdes y tal ese tipo peladito que apenas está saliendo y da risa era muy muy espolvoriento y eso se me hizo fácil pero ya después no me encontraba en eso porque ya cuando ya de verdad lo que era crear contenido a mí me gustaban otras cosas por lo que yo traía que te digo que me gustan los youtubers entonces yo no me hallaba en lo que quería en lo que hacía pero ya después creo que por encontrar los sketches fue que se me hizo mucho más fácil porque cambié como ese sentido del loquito para como materializarlo en unas pequeñas cosas en video en que me tocaba actuar como como gay como hombre como no tan 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 loquito sino más rudo y nada así claro si fuiste moldeando dos personajes que al final iban a ser parte de tu universo que es lo que es el diente hoy en día que tiene diferentes facetas de personas la gente ya sabe que es futbolista y en realidad siempre me ha gustado de pronto mi personalidad mostrarla no tan tan como de pronto que diga ay él es él es gentil no no sino que mostrarla ya en realidad como soy yo de una manera normal que la gente viéndome sepa que yo si soy así no que estoy transversando las cosas para que pronto piensen como soy sino que con todas las cosas que he hecho con videos con las acciones que no se note que de verdad se está haciendo en otra en otra intención ya siempre he mostrado como una naturalidad como una personalidad directa que no muestra dos caras sino como que un mismo muchacho como todos ya de donde venimos tranquilos humildes relajados mamador de gallo crees que ya después de me imagino que habrás cometido errores y habrás fallado en cosas porque creo que hace parte del proceso y lo que somos como personas crees que ya encontraste tu filosofía y tu ideología de cómo hacer videos de que esto lo hago pero esto no lo haría por mis convicciones crees que ya estás en ese punto créeme que estoy en el punto más difícil yo pensé que ya el punto más difícil lo había pasado porque soy muy sentimental y tengo muchos declives muchos alzas y creo que el momento más difícil estoy ahora en el no en el clímax de lo que hago sino en el en el punto en que ya saben que de pronto es algo marcado del nombre porque he querido hacer tantas cosas en mi cabeza está un amplio contenido pero siento que mi vida yo la manejé a lo que siempre quise y a una persona normal ya o sea no va a tener excentricidades porque yo tengo la facilidad de pronto moverme en Miramar si me entiendo o hacer otro estilo de vida pero no me gusta ya o sea mi gusto es seguir como lo hago estar jugando allá en la cancha del mundialito en Ciudadela con mi amigo mamá frito por todos lados pero la gente no le gusta eso verlo ya o sea el seguidor no le gusta verte a ti tan accesible si me entiendes entonces si a ti te ven en un lugar de pronto casual comentan de que no este man este man este no es el influencer ese che que hace aquí como que que hace puede estar donde sea si me entiendes o sea le tienen un prejuicio a la persona que no puede estar mal vestido que no puede crean preconceptos de las personas es como que como que si eres influencer no puedes estar en una esquina tomando una fría y no puede ser normal o sea tienes que ser algo excéntrico algo inalcanzable pero yo no soy así yo por eso siempre traté de mostrar cosas diferentes que hay otras personas que no aunque yo no puedo ir para allá pero como que no puedes ir para allá o sea como que tu limitación obviamente yo sé que hay personas que si la manejan porque quieren manejar una diferencia entre los seguidores y uno pero en mi vida no es fácil entonces ese estilo creo que me perjudicó bastante a la nivel de los seguidores porque hay personas que te ven inalcanzable y cuando te ven ya dijeron ya era él entonces como que entonces ya quedan como que a mí me pasó porque yo tenía eso antes cuando ya empecé a ver yo decía Juan este es Twister este es Mr. Blas este es tal entonces uno queda como que ay sí él es normal ya no pasa nada si me entiendes ese perjuicio que uno tiene en las personas lo cambia cuando ya las ve entonces ya tú no lo ves igual total sí 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 porque se crean estas falsas imágenes de los artistas que al final sí son artistas pero si te vas a si nos vamos a lo realmente y lo puro somos humanos todos y somos personas que sienten todo más al baño todo entonces sí ese factor tarima hace que lo veamos inalcanzable en muchos aspectos y creo que los seguidores lo manifiestan así por eso choca un poco que te vean como como ese como ese man que está hoy aquí en una plataforma y tiene dos mil comentarios ocho mil likes y mañana te están viendo mamarte un arroz de lisa en la calle yo soy fan yo soy alto consumidor de la frutera de la 43.79 ajá y a todo el mundo no sé yo estaba comiéndome ahí un me acuerdo de un día entonces me dijeron que no que como tú puedes estar comiéndote unos fritos ahí en la 79 y tal y yo como que no puedo que que pasa con con la personalidad mío el personaje que tengo yo que no puede estar comiéndose unos fritos en un lugar ya o sea yo no sé qué tienen con las personas que de pronto tienen seguidores que no pueden hacer supuestamente no pueden estar en lugares supuestamente no pueden hacer cosas no pueden estar como ellos son como antes de venir si tú de pronto tú tienes un estatus familiar ya son cosas diferentes ya o sociales de tu círculo lo que pasa es que yo yo creo que esos son como como se dice statements pero como como cosas que la gente crea y la sociedad crea sí para 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 encasillar a las personas y decir no tú tienes que si vas a decir la carrera artística y vas a estar ante muchas personas que hay que quedarte aquí no te puedes salir de este cuadro que hemos inventado para que tú lo hagas siempre tienes que supuestamente siempre que estás en el palco siempre tienes que estar o si no estás adelante y el que sí está adelante es más que tú y yo o sea bueno es así que yo siempre como que en mi vida en mis pensamientos nunca estuvieron porque yo siempre manejé como en la línea de que yo vengo de donde vengo y me gusta estar en el en el lugar de donde vine y si cambiaron cosas económicas pues no me importa mira que no me mudé tan lejos porque no quiero estar lejos de mi familia porque yo soy de los que de pronto un momentico voy a llegar pero imagínate si viera para estos lados y solo tras que no me gusta la vida acá porque acá no voy a estar en el barrio si me entiendes entonces es como diferente ese tipo de cosas si las manejé como que bien oye y dentro de estas cosas de la fama el reconocimiento el dinero porque ahora te va mucho mejor que los 50 mil pesos que te ganabas obviamente es evidente y creo que viene con esto viene con el paquete de ok soy reconocido ya se acercan las marcas ya tengo un precio y me pagan lo que es por los hechos pero esto también trae esta gente que te adora que no te quiere que toques el piso y no sé si en algún momento esto que tenemos todos en nuestro interior el ego llegó a tocarte y fuiste un poco quizás indirectamente sin quererlo egocéntrico te pasó o nunca sentiste eso ese tipo de cosas si las tuve pero con las personas del mismo círculo porque tú sabes que creo que aquí en tu zona de trabajo tú le tienes uno como que verdad pero que vas a decir tú pero son cuestiones de molestar de mamadera y gallo de molestar pero creo que yo siempre tuve claro porque cuando lo que te cuento que siempre estaba en el baño siempre me imaginé cuando era futbolista mantener la misma línea siempre yo me como que me decía ojo que tienes que recordar que eres de acá ya si algún día se te da recuerda que eres de aquí ya eres de viajelita donde saliste ya y nunca tuve problemas de ego ya o sea en mi cabeza siempre estuvo ser el personaje tranquilo como te digo humilde que siempre intenté mostrarlo por eso tampoco mostré cosas diferentes como es persona autentosa para nada a mí creo que no me tocó ¿te consideras que eres austero en tu vida? o sea que no no te gusta no sé tener el último reloj la última cadena como ostentar cosas tengo una cadenita aquí que me regaló una amiga que no sé si es de oro o qué pero yo y en tu vida en general también eres así como sobrio en ese tipo de cosas sí o sea si tuve mi momento en que obviamente me gustan los zapatos originales mi papá siempre me encolcó eso un zapato bueno te va a durar más que un zapato más barato eso sí lo tengo pero me tengo mis zapatos triple A porque si tienes 25 zapatos originales te gastas un poco de plata pero si tienes 25 y 20 son triple A y 5 son originales te pones tus 5 cuando te las quieras poner en una ocasión especial si me entiendo obviamente uno se da sus gustos tú trabajas para eso para de pronto en el momento que te lo quieras dar si te quieres comprar tu último celular te lo compras obviamente yo trabajo con esto y necesito una buena una buena definición entonces ya esto como que no entra en esa línea pero lo que es mi ropa yo normal no le presto mucha atención los zapatos sí los zapatos son los zapatos sí sí son esos gustos que cada quien se puede dar dentro de sus mismas reglas tú estableces lo que te gusta por ejemplo si mañana te gusta gastártelo en gorra lo gastarás igual tengo amigos que sí el Pepo le gusta muchísimo la gorra original americana las trae entonces hay personas que les gustan sus cosas hay otro amigo que le gusta mucho loro yo tengo una cadenita nada más pequeñita cuando que hice ahí se ve cuando se ve el que sabe ay bacana si no son filosofías de vida cada quien elige lo que quiere y cada quien construye la jaula donde quiere vivir o sea es muy fácil y creo que es sencillo la cosa es entender y no ser por ejemplo lo que tú decías no es estigmatizar a todo el mundo como que ah ok eres influencer tienes que comprarte la última cadena de oro y que brille porque si no no estás en el círculo de los influencers porque tienes que comprar la ropa en tal lado porque si la compras en tal lado no eres yo nunca fui decir mi mamá me compraba la ropa en tierra santa había momentos en que ni siquiera estrenaba si me entiendes entonces vine de un camino en que ese tipo de cosas pues no importaba obviamente a uno pequeño si le importaba pero cuando ya uno creció ya uno se da cuenta de que cuando tú te pagas tus cosas ya tú cambias el sentido ya como que joa yo soy el que me trabajo yo veo que valgo que es lo que quiero a donde quiero llegar muchísimas cosas que cambiaron hay valores inamovibles que cada quien los tiene claro yo quería hablar de valores y de pensamientos de vida hay una cosa que de hecho cuando volví al país hace un año y pico justo coincidió con un momento histórico en Colombia donde eran las manifestaciones y las protestas tú fuiste bastante activo y de hecho fuiste noticia nacional porque exigiendo lo que muchos exigían estuviste ahí en el medio de estas protestas y y de la fuerza pública y los agentes manifestantes ese momento como lo recuerdas cuéntame un poco qué pasó en ese momento a mí me fastidia de pronto mucho la gente porque de pronto este camino para muchos son fáciles y denigran a las personas que hacen esto porque es que pasaron personas que en realidad son pocos pensamientos de la cabeza en realidad puede decir que si son brutas entonces por ese tipo de personas a uno también le dicen bruto entonces yo por elegir este camino uno ya lo estima de bruto o sea si tú eres negociante y no estudiaste nada pero te va bien eres exitoso no eres bruto para las personas que no te conocen y te ven entonces qué pasaba que las personas decían pero tú por qué protestas si tú mínimo no sabes de lo que pasa en el país tú mínimo no sabes qué está pasando a sales es por populismo o sales es porque quieres ganar seguidores o aprovechar la situación todo mi trabajo también es ese en ese momento nosotros éramos unos periodistas mi hermano en ese momento lo único que podía mostrar las cosas o se podían ver lo que estaba pasando era uno porque no nos podían manejar y no éramos amenazados que terminamos siéndolo pero en el momento en que estaba pasando las cosas nosotros los fuimos en mi casa sabemos muchísimo no es política pero sabemos las cosas que pasan yo comparto muchos pensamientos con mi papá deportivo ambientales ahora con la política mi papá ha hablado con él demasiado hemos visto entrevistas y todas las cosas que pasaron de la política me las vi los debates en semana porque yo seguía la página en twitter en semana y me los veía cuando hablaban en mi día esos debates duran horas yo salía otra vez entraba y la gente no porque supuestamente otros salen con sus burradas por otro lado meten a uno también en el mismo camino entonces en ese momento era como difícil manejar la situación porque decías algo lo decían porque querían aprovecharte de la situación no hacías nada no pensabas en nadie entonces era complicado y con lo que me pasó yo digo que afortunadamente eso me pasó porque donde no me pasa eso sigo con el mismo pensamiento de los demás entonces cuando a mí me pasa que me cogen el celular un policía y tal no sé qué la gente ya ve como que me ven más involucrado como que este mal le está pasando algo de verdad y no está haciendo las cosas porque 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 lo quiere hacer a mí me cascaron y todo y el policía yo supe quién era quién me cogió el celular pero obviamente por manejar las cosas tranquilas porque me lo puedo volver a encontrar en la calle y me va a querer joder a querer como esté caído o alguna vaina o se va a inventar alguna cosa yo prefiero mantener las cosas con calma pero fue una situación difícil todos esos días porque ya uno no podía salir los policías me marcaban hey qué haces aquí tú no aprendes los de les más pero yo tenía conocidos ya en el medio me he podido relacionar pero era difícil uno andaba asustado porque hasta el mismo policía te podía cascar de verdad te podía hacer la maldad a un amigo mío lo encerraron en un camión y se lo llevaron y lo golpearon lo robaron entonces la situación de verdad era difícil cuando uno salía era difícil sino que como te digo otras personas las veían desde afuera lo que uno mostraba sentiste miedo en algún momento había manifestaciones donde nos tiraron un poco de gas y eso fue yo en el mismo en el mismo en vivo me iba ahogando pero era por querer mostrar lo que de verdad estaba pasando y había manifestaciones que estábamos todos tranquilos y venían cosas diferentes o sea venían en realidad a dañar lo que estaba pasando porque y yo escuchaba y me decían tenía amigos policías del otro lado te vas porque allá van a joder y van a van a van a la pena que ustedes lleguen se los van a les van a tirar les van a hacer la corraleja y nada así a nosotros nos mantenían al tanto de todo pero si fue complicado eso fue una mi mamá andaba asustada claro no yo vi yo estaba recién llegado al país después de un tiempo viviendo afuera y obviamente llego en una gran conmoción nacional con esto de la manifestación en las protestas y veo que uno de los primeros influencers que empieza a tener problemas y que comienza a relatar lo que estaba pasando eras tú después hubo más que se unieron y todo pero si vi tu noticia y dije interesante que que estas personas que tienen gran poder de convocatoria no solamente usen las redes para sacar retribuciones que al final tu trabajo es muy respetado sino que también den este tipo de cosas y mensajes de oye mira yo todavía un privilegio pero puedo a mí me tocó dejarlo literal o sea a mí me tocó cuando yo estaba en la empresa a mí me dijeron ya pues yo estaba en una empresa publicitaria que era Manarret y me dijeron ya no vayas más porque a mí me llamaron como yo te vuelva a ver en una en una marcha mostrando algo tal tal creo que no van a quedar rastro de ti tal 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 o sea y si fue alguien de maldad le hicieron la maldad porque a mí me asustaron o sea te amenazaron claro o sea nosotros nos dijeron nos amenazaron con la cuenta nos amenazaron con agresión personal y por eso todos dejamos de ir pero te amenazaron la empresa donde trabajabas o alguien una llamada eso fue una llamada número oculto nosotros te vamos a buscar de dónde venía todo tal y resulta que sin nosotros decir nada o sea a mí me llaman y yo no había dicho nada solamente le dije a mi papá porque yo tengo muchísima confianza con mi papá y después me llama el dueño de la empresa ey me acaban de llamar y me acaban de decir esto esto y esto a mí también entonces yo veía toda la la vida está complicada a mí me tocó quedarme quieto ahí fue donde empezó otra vez que tú eres tibio que no hacían nada que nada más fue por esto entonces es difícil o sea manejar las cuestiones de las redes es complicado porque la gente quiere que tú hagas lo que ellos quieren ya entonces en esas situaciones a mí me gustaba a mí me gusta vivir lo que pasa en carne propia si me entiendes claro o sea si estaba pasando una situación y uno está peleando por realmente lo que estaba pasando porque había muchas personas que no saben ni por qué estaban peleando otro que no por la reforma de la salud que eso no era ni lo ni lo importante eso era lo más lo más notorio pero no era lo más importante por lo que se estaba peleando pero entonces si fue amenazaron de vida y todo le listo y fue complicado fue un sustico bastante sí todo me imagino me imagino que que fue fuerte yo yo vi muchos en vivo muchas cosas que hacían todo todo hasta cuando Residente también transmitió en Cali la cosa bueno él no alguien que estaba ahí pero bueno fue una etapa difícil ojalá esperando eso yo en verdad no había tenido la posibilidad pero te felicito por tener eso no cualquiera hace esa vaina no cualquiera es capaz de arriesgar todo literal porque te pueden traer la cuenta y ajá te pueden marcar políticamente o socialmente y ajá es que créeme que sí sabíamos sabíamos y ellos todas esas personas tenían claro cada quien ya porque yo tengo un papá una amiga que trabajaba para los char y ellos ya tenían mucha información de todo y ellos sabían él sabía de mí él le decía dile a él que no vaya porque allá la fuerza pública los personajes internos infiltrados que están ahí marcan a todo el mundo que fue cuando yo empecé ahí encapuchado nadie sabía quién era yo iba yo en mi envío pero para pillarme para marcarme de tanta gente no es el que está haciendo el envío yo iba encapuchado mi camisita por aquí nada más se me veía esto cuando me empezaron a decir esas cosas pero ya cuando me llamaron ya yo dije no imagínate que voy a y después de eso ya no no volviste a a manifestarte solamente en redes pero ya en redes ya no dejaban ya tú montabas algo en hablando político y te lo eliminaban enseguida y enseguida te mandaban algo diciéndote que te iban a eliminar la cuenta a mí me pasó no sé yo lo conté aquí con con Jimmy que es experto en redes lo comenté aquí y y a mí yo compartí una cosa de una de una medio digital que se llama pluralidad Z que es bastante conocido en redes y compartí una noticia en mis historias y y me la bajó la silla vacía y a partir de ese momento mis historias no vuelven a tener no han tenido y eso fue hace dos años desde ese momento mis historias no tienen el mismo alcance que antes yo tampoco yo tuve un alza amplio obviamente por lo que estaba pasando pero cuando me tuvieron esa no es una baneada es como shadow band o sea no tanto el shadow band porque el shadow band te lo da el mismo guitarra eso fue como como una restricción de la misma de la misma o sea cuestiones del país porque el mismo país te puede restringir muchísimas cosas ellos tumbanlas y a mí me tocó a mí me ha tocado potencializar muchísimo el instagram para poder volver me tocó hacer cuestiones con mi ex para poder coger con mis amigos si me entiendes literal el engagement real que te busquen que te estén pendientes que vuelvan a entrar a tu cuenta tocó hacerlo porque era complicado y te arrepientes de algo que hiciste en ese momento no te arrepientes de nada de la marcha sí a pesar de que te haya perjudicado en cierta forma experiencia todo es una experiencia y lo bueno es vivirlo en carne propia para tú decir estas cosas fueron así no ser un loro maya como había muchísima gente hay muchísima gente que era un loro y hablaba mal tras de eso y tras de eso en una situación difícil se acaban burlas porque cuando lo que me pasó a mí es que me quitaron el celular y quedó registrado en vivo y yo aparte de eso había mucha gente que decía joa mira lo que pasa era una burla algo caro no sé qué y tal porque el policía ahí se escuchaba donde me decía que me pegaba no me pegue yo se escuchaba que yo decía eso la gente lo que iba a burla muchísimo otros ya se metían con lo que realmente importaba pero estamos en la costa así es bueno nada esperemos que todo mejore para nuestro hermoso país José hay un tema que quería tocar antes de cerrar de verdad no puedo quedar ahí hablando 15 horas porque está muy entretenido pero hay que dejarle picar a la gente para otros episodios y es que pues tú hablaste no sé si me corregirás si no es así en estos momentos pero tú estás tú tienes una especie de apadrinado que es Dani sí claro estoy en lo correcto ¿cómo cómo nace esa relación y en estos momentos ¿qué es lo que qué es lo que pues tiene para él para su futuro cómo lo ves como cuéntame bueno este de pronto muchas personas no saben quién es porque con tanto que ya lo expliqué en mi Instagram y todas esas cosas me preguntan quién es él ya o sea yo hace poco por la misma cuadra donde vivo que por eso fue que me mudé ahí en la Victoria yo vivía por ahí y vivía donde un amigo ya al frente vivía un niño que es Dani vivía con su mamá y su hermana y yo lo conocía él cuando yo me quedaba donde la casa del amigo mío y yo hablaba con él porque él sabía quién era yo y tal entonces yo me devuelvo para mi casa por cuarentena y al tiempo el amigo mío me escribió oja se le murió el papá a Dani pero el papá no vivía con él como así que tal yo fui que tiene me lo llevé era diciembre me lo llevé con el amigo mío le compramos ropita y tal como para para que no sintiera que no se iba a quedar sin la ropita pasaron cuatro meses y se murió la mamá pero yo me entero en diciembre se murió en mayo marzo marzo 31 se murió y yo me entero en diciembre y yo no sabía dónde estaba él y el amigo mío también dónde estaba y tal cuando yo la encuentro yo otra vez hago la misma ya no me lo llevo le compré la ropita otra vez pero ya estaba sin la mamá y el papá estaba viviendo por la cuadra en casas de la cuadra entonces yo me empecé a hablar con él yo le dije yo me voy a mudar en enero apenas yo me mudé te mudas conmigo ya preciso yo busqué la casa por la misma cuadra donde él vivía y me mudé cuando yo me mudé yo le digo apenas yo me mudé yo le dije vente ayúdame con las cosas tráelo te vienes a vivir a mi casa tráete la ropa y tal y cuando él se viene a mudar conmigo yo lo acepto le di donde dormí le expliqué que que conmigo podía ser como él quisiera tenemos una relación muy buena prácticamente llevamos desde enero hasta ahora ya pues a él como tal no le he inculcado nada yo he dejado que que las cosas entre nosotros fluyan como si fuéramos dos amigos ya pero tenemos esa relación como papá e hijo ya porque en realidad se nos han dado las cosas así ya me pide permiso para salir que la comida que todo él tiene su subsidio el papá y todo ya que le dejó de la muerte pero esas cosas yo la hablé con él yo le dije vamos a aprovecharte yo te estoy dando todo ya ese dinero que recoges pues ahorralo tú mismo te puedes comprar tu televisor si tú quieres para que no sientas que yo te estoy dando lo que tú quieres sino que tú también te puedes comprar las cosas ya entonces he tenido una relación con él que creo que fue en el momento indicado para mi vida ya yo no me había mudado solo no sé cocinar soy flojo tengo problemas para hacer oficio y cosas así y con él como llegó nos llamó un compa y no bueno dale esto tú yo hago acá ya y yo como te dije tengo problemas sentimentales tengo altibajos y con él encontré la estabilidad si me entiendo o sea como tengo alguien por quien hacer las cosas por quien darle la comida por quien tengo que buscarle por quien darle para el colegio que si quieres salirle hoy para la salchipapa que me llama ahí me quiero comer una salchipapa tal bueno dale coge yo te lo mando entonces encontré como un sentido diferente a mudarme solo ya yo me mudé solo por mi experiencia de que necesitaba mi espacio mi cuarto mi sala pero en realidad fue una experiencia diferente ya me mudé a a ampliarme un camino a volarme un escalón más de la vida que tenía que hacer y pues con él le encontré muchísimo apoyo encontré cosas que pronto en el futuro se tenían que dar y se me adelantaron ya y hoy en día hoy en día esa relación como la maneja o sea a nivel legalmente la familia sabe como es la cosa pues en la primera semana que se mudó conmigo fue un pequeño caos entre los abuelos los tíos el padrino y tal porque sintieron que yo era el que vine a hacer lo que ellos no querían hacer ya vinieron a que yo vine a hacer lo que ellos no quisieron hacer ya pero en realidad yo no lo vine con esa intención ya la intención miya era ayudarlo a él ya o sea como un niño de esa edad iba a estar viviendo en una casa de un vecino ya y dando 100 mil pesos para la comida o sea yo lo que hice fue arriesgarme yo dije o sea no le preste atención vente para mi casa acabemos como nos resolvemos que hacemos y eso fue lo que hicimos y creo que fue lo mejor para los dos creo que tanto él cayó como un ángel para mí como yo para ellos porque mi compañía nunca me ha gustado estar solo y yo me arriesgué a vivirme solo y creo que al aparecer él como lo apareció fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida porque compañía un motivo un motor es igualito a mí si tú lo ves si yo lo vi yo pensé que era tu hermano yo lo veo a él y no me parecía que se parecía a mí pero ahora la gente me dice se parece a ti yo de verdad tanta coincidencia en tantas cosas se parece a mí y sabes yo le lo que hay cuestiones que se me han hecho difícil porque es un joven ya un pelado que estaba acostumbrado a estar en la calle porque vivía en una casa pero allá no le van a poner reglas él tiene su llave y él entraba entonces a mí si yo llegué yo le pregunté a mi papi que hago que tengo que hacerle como le manejo porque sale y no me dice nada poco a poco entonces imagínate me ha tocado decirle a mi papá que tengo que hacer con un hijo con un pelado en mi casa entonces fue como que como que una experiencia nueva que no había tenido y algo pues lindo que me gusta y creo que para varios de mis amigos ha sido admirable pero para mí creo que fue lo mejor que me pudo pasar porque sin él creo que hubiera tenido muchos muchos más bajones en mi vida personal nos abro el pagano lo que estás haciendo y de verdad que chévere que que siembres cosas ayudes a personas y sobre todo a a que a lo mejor en un futuro cuando mira hacia atrás va a decir no se me ayudó mucho y lo que soy muchas cosas se las dejo a él entonces es muy chévere lo que lo que haces y nada este bro estoy encantado de ver algo contigo de verdad de corazón gracias por aceptar la invitación y creo que faltaron muchísimas sí muchas cosas eso es lo importante que vamos en un futuro no muy lejano volver a hacer otro episodio y sé que vas a hacer todo lo que vas a vivir para que hables y más lo que no hemos hablado hoy así que nada te agradezco y antes siempre de despedirnos yo tengo la dinámica de que la invitada o la invitada les dé un mensaje final a las personas que lo siguen y que lo ven como un ejemplo ahí está ese micrófono y la cámara para que quieras lo que tú quieras bueno en realidad yo lo que les digo a la gente es que se motive a sacar lo que ustedes tienen dentro porque en realidad no hay mejor cosa que hacer lo que a uno les gusta cuando yo empecé mis cosas lo hice con todo el amor con todo el querer las necesidades no importan si tienes hambre no importa si no tienes dinero no importa lo importante qué cuánto quieres lo que quieres hacer y qué tanto en realidad quieres lograrlo porque si de verdad lo quieres pregúntate por qué el otro sí lo hizo ya y por qué tú no lo puedes hacer ya entonces motivación a lo que quieras hacer moral todo se puede en la vida José gracias por todo papá aquí bienvenido cada vez que quieras y nada ya sabes están sus redes sociales por si no saben quién es síganlo y vean todo lo que hace que es genial gracias bro y gracias a todos ustedes por estar ahí recuerden que te puedes suscribir suscríbete ya lo hiciste ok gracias bienvenido a este canal y también activar la campana notificaciones para que te lleguen todos los episodios cada vez que subamos también agradecer a las personas que ya están en miembros del canal y esa vaina que es un lugar donde recibas adelantos backstage y todo lo que necesitas con exclusividad ante que los demás pero si eres de las personas que prefiere el audio ve a spotify califica este podcast con 5 estrellas si te gusta y también tienes una plataforma para que disfrutes la esquina podcast con grandes invitados y por último agradecer a Eduardo Sean Continuos Digitales el mejor estudio barriquilla el mundo los universos y los multiversos por producir este podcast mil gracias a ellos por ser aliados estratégicos en esto él es José o el diente yo soy Andy Alonso esta es la esquina podcast y como siempre les digo cójanla suave pórtense bien y nos vemos en un próximo episodio de la esquina hablamos y nos vemos